para iniciar una startup centrada en la transformación digital utilizando tecnologías actuales, incluida la inteligencia artificial. 1. Identificación de problemas y oportunidades paso inicial. Investigación de mercado. Identifica los desafíos que enfrentan las empresas en su transformación digital. Puedes explorar industrias específicas para encontrar áreas donde la tecnología puede tener un impacto significativo. Ejemplos. Empresas que luchan con la gestión de datos. Procesos manuales que podrían automatizarse. Necesidad de mejorar la experiencia del cliente mediante tecnología. 2. Definición del producto o servicio desarrollo del producto. Concepto. Define claramente cómo tu producto o servicio ayudará a las empresas a transformar digitalmente. Considera utilizar tecnologías como la inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de datos y automatización. Ejemplos. Plataforma de IA para automatización de procesos. Desarrolla una plataforma que utilice IA para automatizar tareas repetitivas y procesos empresariales. Herramienta de análisis predictivo. Crea un software que use Machine Learning para predecir tendencias y comportamientos del mercado. 3. Desarrollo tecnológico. Creación del MVP. Producto mínimo viable. Tecnologías. Utiliza herramientas y plataformas actuales como TensorFlow, Pitorch para IA, AUS, Azure o Google Cloud para infraestructura y lenguajes como Python o JavaScript para el desarrollo. Pasos. Prototipo. Construye una versión inicial del producto que incluye las características básicas necesarias para resolver el problema identificado. Pruebas. Realiza pruebas internas y con clientes potenciales para recibir feedback y mejorar el producto. 4. Desarrollo de negocios y estrategia de mercado. Estrategia de goto market y segmentación del mercado. Define los segmentos de mercado a los que te dirigirás, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones, sectores específicos. Propuesta de valor. Desarrolla una propuesta de valor clara que destaque los beneficios de tu solución en términos de eficiencia, ahorro de costos y ventajas competitivas. Ejemplos, webinars y demostraciones. Ofrece webinars y demostraciones en vivo para mostrar cómo tu tecnología puede resolver problemas específicos. Marketing de contenidos. Crea contenido relevante sobre tendencias en transformación digital y cómo tu producto aborda esos temas. 5. Construcción del equipo con tratación de talento. Perfiles clave. Recluta profesionales con experiencia en IA. Desarrollo de software. Ventas y marketing tecnológico. Cultura y visión. Asegúrate de que tu equipo comparta la visión de la empresa y tenga habilidades complementarias. 6. Financiación y crecimiento. Obtención de capital. Fuentes de financiación. Considera opciones como inversores ángeles. Capital de riesgo. Crowdfunding o subvenciones gubernamentales para tecnología. Plan de negocios. Desarrolla un plan de negocio sólido que detalle el modelo de ingresos, las proyecciones financieras y el uso de los fondos. 7. Implementación y escalamiento, lanzamiento y crecimiento. Escalabilidad. Diseña tu infraestructura tecnológica para escalar a medida que crece la demanda. Soporte al cliente. Establece un sólido sistema de soporte al cliente para resolver problemas y recibir retroalimentación. Ejemplos. Integraciones. Asegúrate de que tu solución pueda integrarse fácilmente con otras herramientas empresariales y sistemas existentes. 8. Monitoreo y optimización mejora continua. Análisis de datos. Utiliza herramientas de análisis para monitorear el uso de tu producto y su impacto en los procesos empresariales. Actualizaciones. Mantén tu producto actualizado con las últimas tecnologías y mejoras basadas en los comentarios de los usuarios. Ejemplos. Actualizaciones periódicas. Lanza actualizaciones regulares que incorporen nuevas funcionalidades y mejoren la experiencia del usuario.